Pon azúcar con una moneda detrás de tu puerta y lo que sucede es impresionante. Colocar azúcar detrás de la puerta es una de las tradiciones más utilizadas por quienes apuestan en su magia. Se dice que cuando es colocada detrás de la puerta, se comenzará a alejar las malas energías y los malos espíritus, o cualquier maldición que alguien te echó y no está dejando que la riqueza y la paz llegue a tu casa o tu negocio. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo protegerte, además que tu entorno quedará limpio gracias al poder purificador del azúcar. En esoterismo hay un concepto que es muy importante y que muchas veces es la clave de todo. Se trata de la energía, que a su vez se divide en energías buenas o positivas y energías malas o negativas. Tanto una como otras se pueden notar en el hogar o negocio. Estas energías pueden venir involuntariamente como también voluntaria, o sea que alguna persona envidiosa te las envió de alguna manera. Normalmente las personas esotéricas o que creen en el esoterismo no suelen preocuparse por las buenas energías, porque evidentemente como su nombre lo indica son beneficiosas, sin embargo si inquietan más las malas energías. Si las notas en tu casa o negocio y quieres acabar con ellas, hay varias formas de eliminarlas para que tengas el hogar libre de malas energías. Te explicamos cómo limpiar la casa o negocio de las malas energías con azúcar. ¿Y por qué el azúcar? La clave está en que es el mejor producto y el más efectivo para eliminarlas rápidamente. Y gracias a que es dulce, atrae la riqueza como un imán. Antes de hacer la limpia, vamos a activar el azúcar con dos conjuros. El primer conjuro es en caso de que estés haciendo una limpia para tu casa. Y el segundo conjuro si vas a hacer una limpia para tu negocio. Para comenzar, coge un puñado de azúcar con la mano que más utilices, que será la que va a poner en determinados puntos de la casa azúcar. Y repítese el primer conjuro para limpiar la casa de malas energías y que llegue la riqueza, paz y amor al hogar. Repite. Azúcar protectora. Permítenos tener una casa que sea la cuna del amor y la paz. Llena nuestras horas de paz y de silencio, de bendición, y así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu. Bendice nuestros pasares y momentos de dicha. Porque son parte del corazón de la familia. Azúcar protectora. Que la riqueza llegue a este nuestro hogar. Amén. En caso de que tengas negocio, repite el siguiente conjuro para hacer que aumenten las ventas, de tal manera que cualquier envidioso que no te dejaba que tu negocio prospere, se quedará con las ganas, porque desde ahora te va a ir muy bien. Con el azúcar en la mano, repite. Azúcar protectora y multiplicadora. Limpia mi negocio para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado. Yo sé que es posible salir de esta mala situación. Para ello necesito que aumente la clientela y las ventas, para acrecentar los ingresos de dinero, y así poder hacer frente a los pagos que se acumulen y limpiar cualquier mal que alguna persona envidiosa me echó. Yo no soy una persona mala. Solo quiero vivir en paz y que mi negocio prospere. Gracias azúcar mágica. Amén. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Una vez recitado este conjuro, ya está activada nuestra azúcar. Lo siguiente es rociar una pizca en una serie de puntos, que son estratégicos porque normalmente son por los que entra y sale la energía, o bien se concentra. Y estos puntos son. En los rincones de la habitación o de tu negocio. En la habitación es donde solemos pasar mucho tiempo, y donde habitualmente más energías acaban acumulándose. Sin embargo, no tiene por qué ser solo en la habitación de dormir. Puede ser en las esquinas de nuestro negocio o en espacios donde solemos pasar mucho tiempo. Por eso, colocar la azúcar en todas las esquinas puede ayudar a que absorba toda la energía negativa. Detrás de la puerta. Si lo que deseas es atraer dinero urgente, es conveniente poner un saquito de tela con una pizca de azúcar junto con una moneda. No importa el valor de la moneda, ni el color del saquito de tela. Lo importante es que lo coloques todo junto atrás de la puerta, ya sea de tu casa o tu negocio. Este será tu talismán, que además de protegerte, atraerá la riqueza que nos está haciendo falta. Antes de continuar, quisiera saber si tú quieres hacer este ritual del azúcar y la moneda en tu casa o tu negocio. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Los tomaré en cuenta para un próximo video. Si te gustó esta información, no te olvides de apoyarme con un me gusta y comparte este video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. ¡Gracias!